¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien para ti para el día de hoy. Tómalo como para el día de hoy si quieres. ¿Cuáles son esas energías que vienen? En el momento en que veas el video, ese momento será entonces tu momento. Vamos a ver las cartas de los chakras que nos quieren decir. Una alegría que viene para ti. Una alegría que de verdad que te va a emocionar muchísimo. Te veo como, ¡uy, qué bueno, viva! ¡Uy, por fin, gracias a Dios! ¡Qué bueno! ¡Uy, me quita un peso de encima! ¡Ah, qué alegría! Yo no sabía que esto podía llegar tan rápido. Esa es la alegría que te veo acá. Mira, mira esto. Mira cómo estás danzando, bailando de la alegría. Vamos a ver qué podrá ser esto. Voy a seguir sacando aquí más cartas poco a poco hasta llegar a las cartas para el amor y el desamor. ¿Sí? Vamos a ver entonces los angelitos. ¿Qué otra cosa nos pueden estar diciendo los ángeles? Que hay un, definitivamente hay un éxito. Viene un éxito para ti, mi querido. Y te estoy viendo con mucha alegría. Podría ser perfectamente cualquier cosa. Quizás una noticia de que te aceptaron en alguna parte o que tienes un nuevo trabajo. O definitivamente, mira, se cumplen tus deseos. Te sale aquí la carta del cumplimiento de los deseos. Probablemente sí. Es algo como decir, ¡Cónchale! Tanto que estuve yo esperando esto y por fin llegó una visa. Por ejemplo, a lo mejor te llegó la visa para que te puedas ir del país. Te llegó tu pasaporte. Te llegó una carta que te aceptan en la universidad. Pasaste los exámenes. Te llaman del trabajo que tú querías. Te dan el préstamo en el banco. Por fin te sale comprar tu casa. O te vas, ¡qué sé yo! Mira, una alegría muy grande. También podría ser alguien que te pueda estar llamando de repente y que tú ni te imaginabas. También podría ser. Podríamos también pensar que podría ser algo del amor, ¿verdad que sí? Es una alegría en todos los sentidos, en el sentido que tú le quieras dar. Y fíjate tú, alegría. Sale la carta del éxito y luego sale la carta del cumplimiento de los deseos. Aquí definitivamente vienen cosas muy buenas para ti. Estás en la puertita. Ya tocan ese timbre y ya vas a saber tú, como quien dice, de qué se va a tratar. Sí, señor. Mira, te dicen que hay un gran entusiasmo. Te veo con muchísimo entusiasmo, creatividad, impaciencia por nuevas y excitantes oportunidades que vienen para ti. Es así como que vas hacia un planteamiento. Alguien te puede estar planteando algo o quizás seas tú quien tenga que ir a plantear algo. Pero es algo súper importante, una creatividad. Hay cosas que van a producir como esa locura de pasión también para ti. Y terminas y trata de terminar lo que has empezado. Es lo que te dicen, ¿no? Trata de terminar lo que ya comenzaste a hacer. Trata de no dejar a un lado las cosas, sino trata siempre. Es un gran consejo que te da el tarot que acostúmbrate a terminar con lo que has empezado. A hacer lo que fuera. Trata de terminarlo. Entonces, mira aquí la carta del planteamiento. Vamos a ver qué cartas pueden salirme acá. Como para decir, vamos a ver qué pasa con el amor o en todo caso con el desamor. Voy a ir marcando acá. Voy a mezclar bien las cartas. Me perdona, me permite en un momento a mezclar bien estas cartas y a cortar. Y vamos a ver entonces qué nos dicen las cartitas. Aquí tengo el puñito de cartas. Y empezamos. Mira. Invocando, pues, a ese pasado, en todo caso, a el presente o al futuro. Pero ya de una buena vez aquí, ya me habla algo del pasado. No creas. Es una persona que está diciéndote, me siento bastante triste por todo lo que ha pasado. Yo quisiera que recapituláramos esto o por lo menos conversáramos para poner algunos puntos claros. Esta persona quizás está ahorita y tú sabes por qué esta persona está así y no puede cerrar ciclos. Justamente porque no se ha dicho la última palabra. No se ha terminado de hablar. Quedamos como en stand-by. Quedamos así como en no sé qué pasó. Yo no sé qué le pasó a él o yo no sé qué le pasó a ella. No sabemos nada. Yo diría que en todo caso habría que tener una buena conversación con esta persona. Porque yo diría que más que tú, quien está sufriendo, así lo siento. Es como que el juicio le estuviera diciendo, ok, si no encuentras la salida a esta situación, devuélvete otra vez aquí a estas tumbas y vuelve otra vez a dormir y luego volverás a despertar. No sé si me dice entender. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que esa persona se quede tranquila y que recapacite y que sienta y piense que fue todo lo que pasó. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿En dónde estamos? ¿Qué fue lo que derramó? ¿La gota que derramó este vaso? ¿Me comprendes? Es una persona que tiene muchas preguntas, tiene muchas inquietudes, tiene muchas interrogantes. Vamos a decirlo así. Yo no sé, pareciera ser, me da como la impresión que fuiste tú quien tuvo que terminar con esa relación. Por cualquier motivo que haya sido, siento que fuiste tú quien tuvo que romper y esa persona de verdad está que no se la puede creer. O sea, no puede entender las cosas que sucedieron. Una persona que está tranquila, quizás si tú estás esperando, ponle tú, por el hecho que sea, a quien le pueda resonar este pequeño mensaje. Si hay alguien que está esperando por el retorno de esta persona o para que llame, déjame decirte que esto va a tardar. Yo no sé si definitivamente va a volver una persona que está bastante triste, bastante confundida. Pero a su vez es una persona que está muy calmada tratando de tomar una decisión. Sigue adelante con su vida, se ve que la persona sigue con su vida adelante, pero se ve que es una persona que le está costando asimilar todo esto y lo está pensando. Es una carta muy lenta, una carta de decir, no, nadie se mueve acá, quieto aquí todo el mundo, nadie se mueve. Entonces necesita analizar y pensar qué va a hacer con su vida esta persona. Veo por aquí que está entrando una persona nueva, quizás para ti, mi querido Capri. Y quizás eso es lo que está pasando. Puede ser que a lo mejor ya tú no estás pensando en la persona del pasado o le cuesta a la persona del pasado entrar quizás nuevamente a tu vida. Porque estoy viendo a alguien nuevo para ti. Yo no sé si ya tú lo conoces, yo no sé si ya tú sabes, yo no sé si ya tú tienes a la persona, pero hay alguien nuevo que se presenta a tu vida. Y eso va a producir cierta choque o no choque. Yo diría que eso va a ser un impedimento para que esta persona del pasado pueda volver. Sí, señor, esta persona del pasado está volviendo energéticamente. Mira lo que quiere la persona. Regresar de nuevo a casa. Veo y siento que le estoy leyendo quizás. Yo no sé si le puede resonar a alguien que definitivamente terminó con la relación situación. Puede ser que esto sea también una lectura espejo. Podría ser también. Vamos a ver. Mira, sí. Hubo alguien acá que tuvo una traición acá. Probablemente alguien que interfirió en esta relación también. Eso es lo que puede estar pasando también. Que hubo alguien que interfirió en esta relación. Y ahora mira las consecuencias. Alguien que ha estado entrando en la vida de alguien y eso ha producido consecuencias. Las consecuencias realmente de esta ruptura fue una tercera persona. Así que veo que hay alguien que no termina de clarificarse como debe ser. Pueden tener pocas esperanzas para esta persona quizás para un regreso. Y definitivamente la persona en donde está no se siente bien realmente con lo que ha pasado. Mira, yo te digo sinceramente. Yo veo aquí que puede ser esta interferencia pudo haber sido de la parte de esa persona. Pero también pudo haber sido de tu parte. Lo que yo quiero decir acá es las consecuencias que esto ha traído para esa persona. Sea esa persona quien haya tomado la decisión o que haya sido quien haya dejado entrar esa interferencia. Vamos a estar claro, vamos a decirlo así, muy respetuosamente. Haya sido esa persona quien haya dejado entrar esa interferencia. O haya sido tú quien haya sido quien está. Esa persona está bastante mal. Se siente bastante mal. Quiere volver a entrar de nuevo a este, a el recinto de tu amor, a tu jardín. Para volver otra vez a crear ese nido. Pero de verdad que lo estoy viendo que le está costando y mucho. Mira la persona. La persona, esta persona está tomando una gran decisión. Necesita tomarla. Le salió el cuatro de espadas que está tomando su decisión muy tranquilamente. Viendo a ver qué piensa hacer. Porque está viendo que hay alguien nuevo en tu vida. Hay alguien nuevo en tu vida. Entonces yo debo entender acá que ya tú tienes alguien nuevo en tu vida. Porque esa persona probablemente dejó escapar este amor. Probablemente. Y ahora resulta que estamos en estas condiciones. Mira, tú tienes el corazón roto. Esta persona te rompió el corazón en mil pedazos. Justamente por esa interferencia que hubo. Sí, señor. Y mira que te veo bastante, bastante, yo digamos, yo diría que bastante bloqueado o bloqueada para esa situación. Yo no te estoy viendo que vayas a fluir con respecto a esa relación del pasado. Veo que viene para ti esta relación nueva con un compromiso contigo. O sea, una unión que va a haber aquí bien formal entre ustedes. Tú y esa persona nueva. Mucha pasión, mucho amor con respecto a esa persona y esa otra persona cada vez más triste, llorando cada día más. Yo me pregunto, ¿fue que la interferencia la hiciste tú? ¿O será que esa persona hizo esa interferencia y ahora está pagando consecuencias? Pareciera que así fuera, ¿verdad? Porque mira la tristeza y mira quizás el dolor que tiene esta persona por todo lo que pasó. Ahora está viendo realmente, se quitó los lentes, se quitó la venda de los ojos y ahora se está dando cuenta realmente de todo lo que pasó. Una gran tristeza que tiene esta persona. De verdad, yo siento y veo que no estás tú en la disposición alguna. Ya tú dijiste, es periódico de ayer, no quieres saber nada de la persona. Se ve que ya le estás dando, te está dando como rabia nada más de pensar en todo lo que pasó con respecto a esa persona. Te veo a ti más bien en otra onda ahora. Te veo ahora completamente fuerte, diferente. Viene para ti. Si no conoces a la persona, es que yo creo, yo estoy casi segura que tú estás conociendo ya a esa persona porque la tengo muy cerca, la veo muy cerca de ti. La veo muy cerquita, la veo, no salió al final de este diamante, salió al principio del diamante. Entonces, debo entender que esta persona está muy cerquita y esa otra persona, tu pasado, está bastante, bastante mal, no fluye para nada. Una persona que de verdad está entrando en la miseria del amor, como quien dice, no, y no, mira, mira la última carta que saqué, mira la última carta que sale. Y la última carta me dice que esta persona está tocando fondo, una persona que de verdad está tocando fondo. Te veo para un futuro, quizás a corto, mediano, largo plazo, que estás, como decir, ahora estoy conociendo de verdad el amor. Tengo una nueva ilusión libre, te veo seguir adelante, no quieres ver, pero para nada, para atrás. Entonces, saqué cartas y saqué cartas para ver si había alguna oportunidad para ese ex y de verdad que no la conseguí. Así que yo lo sé adelante y de verdad ese ex está muy mal, está bastante, bastante dolido, no sé, bastante dolida de alguna manera o dolido. No sé quién pudo haber tenido aquí la culpa de haberse roto esta relación, no lo sé. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, un besito. Bye, bye.